Es una moción para conseguir que las personas que se han quedado sin la posibilidad de elegir en primera opción su centro de referencia y que, a pesar de que desde dirección del centro se había solicitado ampliar una línea, un aula, para así conseguir que se reduciera el ratio de 31 alumnos a 28, el Partido Popular ha denegado esta nueva línea y ha impedido que estas personas opten a su derecho a elegir la primera opción. La verdad, para el Partido Popular los derechos no son los mismos que para el resto de los mortales. Cuando ellos hablan de primera opción, habla de que tiran los dados y si hay suerte te toca y si no hay suerte no te toca. No hubiera costado tanto ser un poco más sensible con estas familias y haber posibilitado que no tengan que sufrir desplazamientos que, en algunas ocasiones, son traumáticos. No es el único ejemplo de deterioro de la educación pública en nuestra ciudad. Es tremendo lo que está pasando, además, con la formación profesional, donde más de la mitad de las personas de Leganés que quieren hacer formación profesional en un centro público no lo pueden hacer. En concreto, en grado superior han sido rechazadas casi 20.000 solicitudes y 7.000 en grados medios. Es algo intolerable que profundiza cada vez más en el desequilibrio territorial, donde al sur de Madrid no le tienen reservado absolutamente ningún derecho. Cosa distinta pasa en las zonas con mayor renta de la Comunidad de Madrid. No me quiero enrollar y tampoco quiero hacer mía la solicitud de los padres, porque creo que es un clamor. Lo que queremos es que la Comunidad de Madrid rectifique, que abra un nuevo aula y que posibilite que cada uno estudie, cada chavala y chavala, en el sitio que se ha elegido como primera opción, por una cuestión de defensa de la educación pública y también por una cuestión de dignidad. Espero que el señor Recuenco, que parece que no tiene a bien atenderme, hable con la señora Ayuso y le explique que Leganés no se puede permitir que se sigan cerrando aulas. Gracias.